¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, pingüinitas y pingüinitas? ¿Cómo estamos? Espero que todos seamos ultra, 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 pero mega, mega, mega bien. El día de hoy estamos jugando Fortnite Battle Royale, una partidita que espero yo por fin, por fin traer una victoria al canal. Vamos a ver, chicos, a qué nos depara en esa partida, a qué nos espera y a ver si podemos ganar, porque nunca hemos ganado. Por cierto, sigo todavía un poquito enfermito para la gente que se pregunte, oye, Timmy, ¿eso es enfermito todavía? Sí, todavía sigo un poquito enfermito, ya por lo menos puedo gritar un poco. No significa que vaya a gritar mucho en el video, porque ya saben que uno se tiene que cuidar cuando uno es enfermo, uno tiene que cuidarse. Pero, pero nada, pero nada, ahorita, ahorita digamos como que se puede, se puede un poco, se puede un poco, ¿sabes? No como para 20 partidas, pero se puede sobrevivir un poco. Algo es algo, 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 compañero. Ok, pues, por ahora no llevamos para nada mal loot. Tenemos un escudo de 50 que tampoco está nada mal. Perfecto, wow. Ok, gente, eh. Solo les digo que... ¡Vamos! Ah, que había una personita, chicos. De verdad, lo siento, cuando yo, cuando yo estoy comentando un video y de la nada me cayó por estar matando una persona. Pero realmente, realmente me concentro demasiado para matar solamente a una persona. Así que, por esa razón, chicos, les pido muchas, muchas, muchas disculpas cuando me ven callado, cuando estoy concentrado. Pero intentaré, intentaré comentar la partida muy bien. Intentaré hacerlo lo más profesional posible. Y no quedarme callado, porque ya sé que a ustedes no les gusta que me quede callado. Así que, vamos a ver, tenemos escudos por acá, que estos escudos... Lo podríamos haber usado, pero... Pero ahora, ¿no? O sea, antes de meternos al de 50. Pero bueno, ¿soy yo o estoy escuchando... O estoy escuchando gente? No, creo que... Creo que soy yo, creo que soy yo. Creo que soy yo que me confundo, me confundo con los... Con los zombies. Y por cierto, no sé si se dieron cuenta, pero... Hay zombies aquí en Fortnite. Mira, mira, mira por así el descudo, compañero. Hay zombies en Fortnite. No sé si se han dado cuenta, pero es bastante genial, compañero. Ok, en ese momento nos estamos acercando a la zona de guerra. Estamos a punto de encontrarnos a unas personas que están a punto de pelear. Creo yo, creo que ya están peleando directamente, ni idea. Pero, vamos a acercarnos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué es ese zombie? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese zombie ha matado a la persona? ¿Qué estaba acá, en serio? No me lo podría yo estar terminando de creer. O sea, que un zombie mate a una persona. Eso es muy triste, ¿no? Eso es muy triste, no me lo puedo creer. Mira, y por acá hay un loot de otra persona. No me lo... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me acabo de encontrar un loot de una persona. Pero que no entiendo nada, de verdad. No entiendo nada. Ya me he encontrado... El loot de dos personas, así de la nada. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Pero madre mía! Ok, chicos. En ese momento nos estamos acercando, si no estoy mal, creo que a una zona de combate. Estamos muy, muy, pero que muy cerca de una zona de combate. A ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va en la zona de combate, compañero. A ver qué tenemos. ¿Qué lo tenemos acá? ¡Madre mía! ¡Tómala! Compañero, mi nombre es Timmy. Mucho gusto, me presento. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Timmy. Y hago videos en YouTube. Estoy obteniendo muchísimas victorias. Ok, vamos a agarrar esto y vámonos de acá. Porque nos están disparando por acá atrás, ¿eh? ¡Pero que hay una persona! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Vamos? Lentamente, Timmy. Vamos, Timmy, que no te vean, que no te vean, que no te vean. ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¿Pero qué acabo de hacer, compañero? ¿Pero qué acabo de hacer? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué haces tú, 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 tú? Tú, 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 compañero, que yo tengo miedo. Solo puedo decir en ese momento. Solo puedo decir en ese momento que tengo muchísimo miedo. No puedo decir nada más. No puedo decir nada más. ¿Qué me estás contando tú? ¿Qué me estás contando? No sé qué está pasando acá. No sé qué está pasando, de verdad. ¡De verdad tengo miedo! ¡Tengo miedo! Estoy peleándome lo que puede ser. Estoy peleando lo que puede ser. ¡Una batalla perdida! Estoy peleando lo que puede ser una batalla perdida. Estoy muy asustado, chicos, de verdad. Estoy muy asustado. En ese momento estoy haciendo el one versus one más. Más fuerte de mi vida, pero no tengo materiales. Tengo mala suerte en la vida, de verdad. Solo quedan un par de jugadores y yo estoy por acá arriba. Sin sentido alguno. No entiendo nada. Y la otra persona con la que yo estaba luchando se quedó ahí atrás. En esa base. Y yo, en ese momento, estoy intentando ir. Y estoy intentando buscar un lugar donde me puedan ofrecer un poquito de materiales. Y yo, sinceramente, no me enojaría. No me enojaría para nada si me regalan un poquito de material. ¡No se va a salir con la suya! ¡Un tiro se tiene que llevar! ¡Algún disparo se tiene que llevar ese chico, eh! ¡Te lo digo yo! Ok, no, no se llevó ni un disparo. No se llevó absolutamente nada. No me lo puedo creer. Arriba hay una persona. Les voy a contar un secreto. Y es que no entiendo, no entiendo de dónde salió el disparo que del anterior partido, de verdad. O sea, hay cosas raras en esta vida. Hay cosas muy raras en esta vida. Y yo lo admito, eh. Yo lo admito. Pero que me haya matado de un tiro de esa forma. Y yo mientras estaba moviéndome y saltando. Madre mía, un tiro ahí en toda la pierna. Un tiro mazo que te has llevado tú, compañero. Colega, hermano, amigo, primo. Tío, chaval. ¿Qué te lo digo yo? ¿Qué te lo digo yo? Y tú también me lo dices. No me lo puedo creer. Ya no entiendo nada. No estoy entendiendo nada. Solamente que estoy a punto de morir. Eso es todo lo que estoy entendiendo en ese momento. No soy nada, no soy nada ahora. Ok, hay uno menos por acá. Madre mía, es que no entiendo nada. No entiendo nada, compañero. Solamente sé que estoy... Peleando y ya. Y que hay una persona acá abajo en esta casa, pero... Pero que me estás haciendo la vida imposible. Pero que tú... ¿Tú qué te crees? Haciéndome la vida imposible a mí. ¿Sabes cómo me llamo yo? En mis tiempos libres me dicen Timmy. Y mis horas normales me dicen... El asesino de noobs. Ok. Tenemos una persona por acá en el cielo. Vamos a intentar darle. Sería genial que le dieran un saludo al menos. Un disparo desde acá. Sería genial que... Lo matemos desde... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que te he matado desde acá. Mira cómo va cayendo todo el loot. Pero ¿qué es esto? Flexibilidad, porque me da miedo. Olo, olo, que se me salió un disparo. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Madre mía, compañero! ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué te pasó ahí, brother? ¿Que no te ha gustado eso? Hay que aprovechar las oportunidades. Bien, compañero. En esta vida hay que aprovechar las oportunidades como se debe. Es que mira esto. Ok, en ese momento he encontrado a mi primer víctima, chicos. O mi un... Un número víctima. Que la tenemos justo acá al frente, de hecho. No. No me lo puedo creer. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué es lo que acabo de hacer? ¿Alguien me lo explica, por favor? ¿Alguien me explica eso, por favor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien me lo explica, por favor? Porque yo no entiendo. ¡No entiendo nada! ¡No entiendo por qué muero! ¡No entiendo por qué me da!